Este lunes Este nuestro programa del día lunes estará buenísimo Así es, tendremos una cita con el doctor y las mejores ejercicios con Ángel AA Y acompáñenos a conocer las mejores curiosidades del mundo y a disfrutar de arte y entretenimiento Las citas a las 9 Aquí en TVS El canal que sonríe contigo